No entiendo por qué lo votaste. No lo quiero en mi vida. ¡Familia! Su regreso. Perdóname, pero yo no puedo aceptar tus disculpas. Yo no te estoy pidiendo disculpas, ¿eh? Pondrá las cartas sobre la mesa. Sería mejor que te entregues a la justicia y por fin nos dejes en paz. Eso te gustaría, ¿no? Si yo caigo, hablo. Y si yo hablo, tú te vas adentro. Démonos un beso nada más. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Sabes qué? Al diablo. No te lo puedes perder. ¡Yo soy Phil! Los otros concha. Hoy, inmediatamente después de Al Fondo Hay Sitio en América.